¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! It's a decent way, and it ain't no way, baby Es mi vestido ¡Viva! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas! 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 Mira, ella es la que dibujó a Juanita Pueblo ¿Cómo estás, mi amor? ¡Buenas! ¡Mira! ¡Mira la belleza! ¡Juanita! Me ha gustado muchísimo el show que han hecho, la presentación y la oración madera de guerreros, la madera de guerreros, 100% guayaquilé, yo quisiera venir cada año como antes lo hacía, pero no se ha ocurrido, y más que todo, yo soy del 25 de julio que me gustaría venir para la siguiente patria donde yo cumplo año, donde mi ciudad cumpleaños, pero no ha sido posible. ¡Mira la belleza! 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 ¡Gracias!